Continuamos con esta cobertura, siguiendo a Laura, aquí en San Francisco de Macorís, a través del canal 10 de Teleoperadora del Nordeste, Telenor. Dígame, amado, ¿dónde está el señor Vladi? Bueno, continuando con la cobertura, Vladimir Paula está en la gobernación provincial, en compañía de nuestra gobernadora civil y provincial, Xiomara Cortés. Adelante, Vladimir. Cuéntanos, ¿qué nos tiene? ¿Qué nos tiene? Efectivamente, continuamos en esta cobertura total, dándole seguimiento a lo que puede causar, lo que pudo causar en nuestra región, el paso de la tormenta Laura. Y en estos momentos me encuentro en el despacho de la gobernación provincial Duarte, donde acaba de terminar, ¿verdad?, una importantísima reunión del comité de emergencia que encabeza la gobernadora provincial Duarte, doña Xiomara Cortés, en compañía de representantes de otras instituciones gubernamentales en la provincia de Duarte. Y bueno, vamos a ver justamente el plan estratégico, las acciones que las autoridades están llevando a cabo. Gobernadora, estamos en vivo en estos momentos para Telenor, en nuestra cobertura total, dándole seguimiento a la tormenta Laura. Muy buenas tardes. Nosotros estamos trabajando con el Comité de Prevención, Mitigación y Repuestas. Lo iniciamos en el día de ayer a las 11 de la mañana. El primer paso que dimos fue visitar todos los ríos para ver cómo se encontraban los puentes. Fueron todos descongestionados, quedaron todos totalmente limpios. Es decir, que esa fue una de las prevenciones. También los refugios, desinfectar todos los refugios para cuando tuviéramos que llevar los desalojados. Es decir, que ese fue el plan de prevención. La comida. Luego, en el día de hoy, visitamos todos, todos, todos los municipios. Nos mantuvimos en comunicación donde nos informaron que todo estaba marchando perfectamente. ¿Cómo marcha justamente la zona más vulnerable, si podemos decir, de la provincia de Duarte? Ya hablando de Bajo Yuna. Bueno, ahora mismo me llamaron que el río Yuna comenzó a subir. Nosotros estamos casi partiendo para los municipios, para ver la situación realmente que está sucediendo. Pero, aparte de eso, ya nosotros activamos el plan de emergencia. Porque la situación que nos están diciendo, que ya el río Yuna está subiendo, ya teníamos que activarlo obligatoriamente. Es decir, que en unos momentos vamos a partir para allá. A propósito, aquí se encuentra la encargada provincial del programa... Del plan social de la presidencia. ¿Han tomado ustedes en consideración todo esto, alimentos, para facilitarle a esas personas de escasos recursos en un momento tan difícil o lo que pueda ocurrir? Bueno, en estos momentos estamos reunidos porque estamos formando ya el equipo que va a distribuir la comida en todos los refugios. Ya estamos ya distribuyendo el equipo ya que va a salir a distribuir la comida. Hace un momentito, señora gobernadora, estuvimos en el sector, en el barrio Azul, uno de los sectores que reciben más daños cuando ocurren estos tipos de fenómenos. También estuvimos en el 24. Pero principalmente en el barrio Azul ellos claman y les piden a las autoridades competentes y el nuevo gobierno de Luisa Binader en su representación en esta provincia, de que por favor, de que lo saquen de esa zona. ¿Hay proyecto para habilitarle otros espacios a esas personas? Bueno, con respecto a eso no te puedo dar ningún tipo de declaración porque hay muchos proyectos que están en carpeta y yo acabo de tomar posición. Es decir, que esto me ha acogido a mí de sorpresa, esta situación. Bueno, pues muchísimas gracias, señora gobernadora. Vamos a aprovechar la ocasión para cuestionar también, entrevistar en estos momentos al director regional de Agricultura. Señor Fran, bienvenido a nuestra cadena. Hasta el momento, reporte de algunos daños que se hayan podido producir en los cultivos en la provincia de Duarte. Gracias, gracias. Hasta ahora no hay mucho daño, particularmente solamente en el área de los caborices, eso es bajo Yuna, que me informan que hay unas 200 tareas de arroz, pero que eso es en retoño. Todavía no ha existido mucho daño. Una pequeña inundación y como dice la gobernadora, ya estamos de camino para allá para informarnos. Directamente nosotros, de cómo va subiendo el río. ¿Le garantiza el Estado Dominicano algún tipo de colaboración a los productores de arroz, de cerros daños mayúsculos? Sí, sí, ya el ministro, hemos tenido contacto con él, que inmediatamente desde que pase ya lo que es la tormenta, ya tenemos recursos para esos productores. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya ustedes escucharon, esta es la reunión que se lleva a cabo en estos momentos en el despacho de la gobernadora Provincial Duarte, Xiomara Cortés, encabezada también en compañía de otros incumbentes, de otros funcionarios activos del gobierno local y del gobierno nacional. Así que, cobertura total, dándole seguimiento a lo que puede ocurrir en nuestra región y en el país por el paso de la tormenta, Laura. Ha sido todo por el momento, amado Rey, regreso con ustedes.